Entonces dirán las naciones, las testosas ha dicho el Señor Me gozaré, 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 gozaré en Dios Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, 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 gozaré en Dios Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como la vida rezaba, así como la vida contaba Así como la vida floría en su presencia Me dice el Señor este 20 aniversario de la Iglesia, Señor Que siga, Señor, creciendo, Señor Porque la Iglesia no va a parar, Señor Hasta que tú vengas por la novia, Señor Y tenemos que estar preparados, Señor Porque tú estás a la puerta, Señor Tú estás presto, Señor Tú vienes, Señor Y tú vienes por una Iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor Yo cantaré, yo lanzaré, de su presencia, yo lo sabré Y le daré toda la gloria a Jesús Yo le besaré, cantaré, yo lanzaré, de su presencia, yo lo sabré Y le daré toda la gloria a Jesús Yo le besaré, así como la vida rezaba Así como la vida habitaba, así como la vida fluía En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy doy la orden, ahora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Por el poder de la sangre de Jesús y la unción De la sangre de Jesús que está en este lugar Doy la orden que todo espíritu de brujería Hechicería, ocultismo Empieza a salir fuera de este lugar Hoy por la orden que te doy En el nombre de Jesús de Nazaret Se va afuera Y no vas a molestar Porque voy a ministrar Voy a predicar la palabra viva En el nombre de Jesús de Nazaret Doy la orden Doy la orden que todo Todo lo que vino escondido en la ropa En los cuerpos En las mentes En las lenguas Para estorbar esa campaña hoy Anulado está Paralizado está Por el poder de la sangre de Jesús Y toda la orden que desde ya Todo lo que ha venido mascarado Se va ahora Ahora en el nombre de Jesús Se quema la máscara Se va, se va Remase que me metenda la masaya Porque desde ya inauguramos Estos tres días de gloria Desde ya inauguramos Viernes, sábado y domingo Padre Santo desde ya Declaramos una gloria Suba, soja Regla, soja maya Ando, riba, papa y kenda Padre en el nombre de Jesús Declaramos Señor Declaramos tu gloria Declaramos tu unción Ahora activo ángeles en este lugar Ángeles libertadores Dentro de este lugar Ángeles basoja Ahora activo en el nombre de Jesús El Hijo del Hijo El Hijo del Hijo del Hijo del Hijo del Hijo ¡El Hijo del Hijo! Cristo, 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 Cristo Cristo vive en esta noche en tu corazón, aleluya, rebosíjate en la casa de Dios en esta campaña donde me atrevo a profetizar que Dios va a repartir dones, que Dios va a repartir ministerios, que Dios va a repartir sanidad, que Dios va a repartir esa liberación, pero esto es una noche de salvación, esta es una noche que las almas vienen a los pies de Cristo, porque Jesús va a soja, Jesús está aquí y cuando Jesús está aquí, cuando Jesús está aquí, los demonios sueltan las almas, porque te llamo hoy la orden, que esta noche todos los demonios que vinieron reclamando las almas, que te llamo hoy la orden, que van a soltar esas almas, las van a soltar y van a soltar las mentes y los corazones, porque te regalo la alma nueva que vino, le llamo para Cristo, y ustedes se recordarán pueblo en el nombre de Jesús, que te iva, que te iva, que esa salvación de Jesús. Por sentir a las naciones, grandes cosas han hecho el Señor, mi boca llenada de risa, mis labios llegan a marchar, por sentir a las naciones, grandes cosas han hecho el Señor. Que lo sabe, lo sabe, lo sabe que no va, lo sabe que malo todo mi color le ha hecho libre. y no sale, no sale, no sale, no sale en tu mar nos ha llevado todo mi dolor y ha hecho vener y soy libre, hace que lo que viene es en nuestro corazón vamos a tu mano yo voy a correr, yo voy a correr, a donde está si Jesús te dice a mí, me dejó y ven conmigo yo voy a correr, yo voy a correr, a donde está si Jesús te dice a mí, me dejó y ven conmigo yo voy a correr, yo voy a correr, a donde está si Jesús te dice a mí, me dejó y ven conmigo yo voy a correr, yo voy a correr, a donde está si Jesús te dice a mí, me dejó y ven conmigo yo voy a correr, yo voy a correr